Siempre es una opción, flores, plantas, ramos de flores, arreglos, siempre es una opción. Si ven todavía falta para el domingo, ¿qué está viniendo a preguntar la gente, a encargar? Precios de la planta más económica a la más alta que es la orquídea, que es lo que más... Lirios que salen siempre y ramos, ramos. Algunos ya estamos tomando pedidos que, por ejemplo, quieren que llegue el domingo a las 8 de la mañana. Bueno, entonces ya se toma el pedido y ya vamos planificando. ¿Cómo hacen? ¿Envíos o pueden venir a retirar? No, no, hacemos envíos y retiran. Solamente que por el protocolo, nosotros por el local, uno tiene que ir adentro y bueno, y acá vamos a ver cómo... Está tranquilo igual el tema, pero siempre ya vienen como preparándose. O, por ejemplo, ya tenemos pedido de que a tal hora van a venir a buscar una orquídea. Entonces que le preparemos y ya pasan y buscan. ¿Cuál es la preferencia de la gente para el Día de la Madre? Y mirá, se venden mucho los lirios. Uno por el precio, es una flor muy linda y bueno, eso es lo que más. Y ahora la orquídea, viste, es el boom. Es un poquito costoso, pero es un regalo lindo, digamos. La tecnología, ropa, suelen ser regalos. Las flores, las plantas, nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda. Ya sea en esta fecha que es el Día de la Madre, tenemos el Día de los Enamorados, el Día de la Mujer, la primavera, que fue hace poquito que se vendió un montón también, gracias a Dios, dentro del parámetro, digamos, que viste que todo subió, todo está caro, transporte, todo, todo. Bueno, ¿cuánto sale para regalar a una madre el domingo? Y por ejemplo, tenés una rosa, dos cincuenta. La planta de lirio, que ya viene toda empaquetada con tarjetita, quinientos pesos. Eso es lo más, digamos, grande, que queda lindo. Y si no, después tenés plantines desde cien pesos en adelante. O sea, tenés todos los precios. ¿Y una orquídea? Una orquídea, dos mil doscientos. Muchísima gente, gracias a Dios. Estamos contentas. Contanos un poco de las ofertas que tienen aquí en el local. Bueno, estamos haciendo descuentos en efectivo, como siempre, pero lo que más llevan son con las tarjetas del Banco Macro y del Banco Nación, porque tienen un 20% de reintegro y 12 cuotas sin interés. ¿Qué está llevando la gente para esta Día de la Madre? Están llevando muchas zapatillas y ahora recibimos muchas ojotas, cosas de verano, porque se viene el calor. Y eso tiene buen precio y se puede regalar. Y estamos con muchas cosas de Lady Store, que es una marca que gusta mucho y con muy buenos precios. Estamos consiguiendo ofertas, todo, que viene de Buenos Aires con buen precio. Acá ponemos más ofertas. Y es muy accesible para hacer un regalo. ¿Cuáles son los precios, por lo menos, de algunos productos, ya sea zapatos, carteras y demás? Las carteras tienen un precio más elevado porque son de cuero, muy buena calidad, alrededor de 5 mil, pero con los descuentos te quedan en 4 mil. Y todo lo que es zapatito arrancamos en 1.500, 1.200, 2.000, chatitas, ojotas, balerinas. Con el flujo de gente, ¿se le pide sin duda a la gente el distanciamiento también, que respeten? Sí, sí, la gente colabora igual. Siempre los que les acompañan se quedan afuera, tratamos que no ingresen niños, que solo ingrese el que está interesado en comprar. Por momentos se llena, pero les pedimos que ponen afuera un ratito y lo hacen y nos ayudan. Bueno, por suerte la empresa ha hecho un esfuerzo muy grande, porque en Buenos Aires está muy difícil a la hora de conseguir mercadería. Entonces hemos podido presentar ya un comienzo de temporada con mucho colorido. Por suerte se ha podido conseguir linda mercadería en telas de fibrana, en algodón, que es lo que más se usa en esta zona por el calor que tenemos. Y bueno, hemos ido saliendo de los colores ya más oscuros de lo que es la temporada invierno. Así que estamos con un boom muy buen surtido, con una gran variedad de colores, muchas opciones en talles. Así que estamos ya comenzando un mes de octubre, si bien para nosotros comercialmente es el mes de mamá, pero ya nos da la posibilidad de ir cambiando y entrando en la nueva temporada, donde se consigue ropa tanto para las damas, las mamás, y también para los niños, y para los hombres, y para la parte de hogar. Así que estamos esperando que sigan acompañándonos como siempre, porque hemos empezado un octubre, por suerte, con mucha afluencia de público. Así que estamos justamente trabajando para poder darle y ofrecerles y tener lo que ellos en su mayoría están buscando. ¿Cuáles son los métodos de pagos y ofertas también que hay aquí? Bueno, lo que les podemos ofrecer como medios de pago, tenemos un plan con todas las tarjetas nacionales, hasta tres pagos sin recargo. Así que pueden tener una posibilidad de tentarse con varios regalos, o autos regalos, como para después tener la posibilidad de pagarlos sin interés, en tres pagos como máximo, y después un pago también sin interés. ¿Cuáles son las prendas que por ahí vienen a buscar en estos días? Bueno, justamente ahora es muy variado, porque los primeros días de octubre, que se han presentado muy lindos, bueno, hacen que ya tanto las mamás, o las mujeres y los hombres, ya empezamos a buscar prendas cómodas, como por lo menos para empezar a caminar primero, porque ya queremos entrar a sentirnos más cómodos. Venimos de una cuarentena donde también nos ha cambiado un poco el físico, entonces ya vienen muchos a buscar toda la parte deportiva, la parte más cómoda, y después, bueno, con la variedad después, los batones para nuestras abuelas, la gente mayor que usa los batones clásicos de siempre, bueno, en Galvez los tiene. Y después, bueno, se han ido innovando, tallendo artículos modernos, en talles un poco más grandes, que muchas veces por ahí faltaba, y tenemos una gran variedad, tanto en calza, en remera, en ropas con cortes muy modernos, también en la línea clásica de Fiurana, que para esta zona es muy fresca, y mucha gente opta por ese tipo de mercadería. Así que, bueno, estamos con una gran variedad, nuestras vidretas ya están bien modernas, así que hemos cambiado un poco para salir de este momento también, que estamos bastante cansados, y esperemos que a la gente le guste y le agrade tanto la calidad, la variedad, y el precio que Galvez siempre se esfuerza por ofrecerle a nuestros clientes que nos acompañan siempre. Bien decía que aprovechar el precio, pero también a respetar las medidas de distanciamiento. Justamente, estamos con los protocolos, realmente tal cual nos han exigido desde el primer día que nos han autorizado a abrir a nosotros y a la mayoría del comercio, y bueno, estamos realmente con un control de estoque en personas dentro del local comercial para que ellas se puedan mover bien, y bueno, sin estar amontonados, que realmente es lo primero que tenemos que hacer. Después, bueno, tenemos el alcohol en gel, donde nos vamos cada rato ofreciéndoles tanto al público como para nosotros, y nos vamos cuidando entre todos, porque tenemos un lema que si no somos responsables, nos podemos perjudicar todos, así que nos tenemos que ayudar, y bueno, justamente cumplimos con toda esa norma y los requerimientos que han pedido para que nos sintamos cómodos y seguros.